Buenos días, Dios les bendiga. Vamos, quisiera comenzar este compartimiento de la experiencia con este pensamiento de nuestro gigante comandante Hugo Chávez, que es el padre de la participación y el padre y creador de los consejos comunales y de la participación política y protagónica plasmada en nuestra constitución bolivariana, ideada por el mismo comandante y en las leyes del poder popular. Tenemos la ley del consejo comunal, la ley orgánica de la contraloría social, la ley orgánica de planificación comunal y la ley orgánica del sistema de economía comunal. Nuestro presidente decía, el mundo entero tiene no solo la mirada sobre Venezuela, tiene la esperanza puesta en la revolución bolivariana. Los pobres de la tierra, los pueblos que luchan por su libertad, por su dignidad, tienen la esperanza puesta en nosotros. No le fallemos, pues, a los pueblos del mundo, no le fallemos a nuestros viejos, no le fallemos a nuestros máltires, no le fallemos a nuestros hijos, no le fallemos a nuestros nietos. Hagamos realidad ahora la patria de Bolívar, la Venezuela socialista. Hugo Chávez, esto fue en el encuentro entre el gobierno nacional con los representantes regionales y el poder popular en el domo bolivariano de Quisimeto de Tadolara, el viernes 14 de septiembre de 2007. Este libro, cuyo tema central es la transferencia del poder al pueblo, es un discurso del presidente, en un gabinete móvil recoge la importancia del poder popular y de la organización comunal para la solución a los problemas de la comunidad. En ese aspecto, bueno, hay 22 mil consejos comunales, como lo decía nuestra antecesora acá en este auditorio, pero la meta es llegar a 100 mil consejos comunales para que abarque la totalidad del espacio geográfico y abarque la totalidad de la población venezolana. Nosotros queremos compartir humildemente nuestra experiencia como voceros del Consejo Comunal San José II, tenemos un logro de gestión del año 2006 al 2009 y estas experiencias que obtuvimos en la gestión y el trabajo conjunto, más comunado con algunas instituciones del Estado, como lo dice nuestra Constitución, por responsabilidad entre el Estado y la sociedad, pero para solucionar algunos de los males que nos aquejaban en aquel momento. Pero hoy en día, podemos poner a pensar los límites de nuestra comunidad. Nuestra comunidad San José II es un populoso barrio ubicado a la parte detrás del hospital Pablo Acosta Ocni, limita al norte por el barrio San José I, al sur con el barrio José Wilfredo Rodríguez III, al este con la vía La Planta Estocal y al oeste con el barrio José Félix Rivas. Pertenece a la comuna en construcción Los José, porque tiene ese nombre, porque la mayoría de los consejos comunales son José Félix Rivas, José Wilfredo Rodríguez, José Antonio Páez. Y bueno, el nombre apropiado es comuna en construcción Los José. Tenemos una densidad de habitantes, 450 familias y más de 2.200 personas. Es de los diferentes extractos sociales, de los diferentes edades y cercos. El Consejo Comunal está constituido, bueno, como la ley lo establece, por una unidad administrativa, financiera, ejecutiva y una contraloría social. Estos tres forman el colectivo de coordinación comunitaria. Y bueno, tenemos 16 representantes de la Generalitat Ejecutiva, 5 de la Unidad Financiera y 5 representantes de la Contraloría Social. Bueno, ¿cuál es la misión de un Consejo Comunal? Desde la perspectiva lógica de la creación y concreción de este logro de la Revolución Bolivariana y del padre de la participación, el Comandante Hugo Chávez. Bueno, el objetivo fundamental es que nosotros, como comunidad, a través del ejercicio pleno de nuestra soberanía consagrado aquí en el artículo 5 de nuestra Constitución Bolivariana y los derechos aquí establecidos en el artículo 60 y 70 referentes a la participación de la ciudadanía en los asuntos de la vida pública nacional, estadal, municipal y a nivel local en nuestras comunidades como fundamento específico para solucionar los problemas que nos atañen y que nos son comunes a todos. Por eso el término de ahí viene lo que es la conceptualización de lo que es la comunidad. Tenemos una visión, bueno, un país, tenemos unas nuevas instituciones, tenemos una revolución democrática o más bien una democracia revolucionaria. Este concepto es más amplio, este concepto desarrolla, pasamos, acuérdense que estamos en un estado representativo, netamente representativo, donde personas elegidas por el pueblo ejercían, bueno, en parte a veces del mismo pueblo tomaban decisiones encerrados en sus oficinas, en sus sitios de poder, de manera sin consultar a la comunidad. Entonces este nuevo estado, llamado la Constitución Bolivariana, este nuevo estado socialista de participación, de protagonismo, es parte de esa democracia revolucionaria que busca, primeramente, transformarnos nosotros mismos. Porque si nosotros mismos no nos transformamos, si nosotros mismos no nos transformamos nuestra cultura, porque en el fondo el problema nuestro es un problema cultural, si no nos transformamos y no cambiamos como seres humanos, como hombres, no podemos transformar nuestro ambiente. Nuestra experiencia nace, como los ponentes del día de ayer, decía el ponente del área de la salud, la primera organización comunitaria creada en el ámbito de la comunidad fue el Comité de Salud. De allí, bueno, nace esta experiencia, esta experiencia comienza a germir, ¿verdad? Una semilla de participación. Nos organizamos en el Comité de Salud, la mayoría de los voceros integrantes del Comité de Salud pasaron a formar parte del Consejo Comunal cuando se concretó la ley del Consejo Comunal. Y bueno, nuestro primero logro fue un acompañamiento con PDVSA Palmaven y a través de reuniones y convenios con esta institución del Estado venezolano, bueno, logramos la concreción de un módulo de salud, ese que está allí donde está la foto. Y este consultorio popular tiene una muchísima importancia en la comunidad, porque viene con una nueva visión, la visión de Barrio Adentro, que es la visión de la medicina preventiva, la medicina preventiva en el ámbito de la comunidad. Esta comunidad nunca había contado con un servicio médico directo, con unos médicos que estaban dentro de la comunidad y unos médicos buenos que también hacen su trabajo de campo. Porque ellos hacen el trabajo de, por eso se llama consultorio, y ellos hacen en la mañana el trabajo que tienen que hacer los médicos allí dentro del ambulatorio y en los espacios de la tarde ellos nos visitan la comunidad. Y no solo eso, sino que también tener un acompañamiento deportivo con bailoterapia, a deporte para los niños. O sea, es mantener, o crear más bien una cultura de participación para lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros abuelos, nuestras amas de casa, que no tengan una participación plena, una participación social, una participación política, una participación en los asuntos de la comunidad y tengan ese sentido de pertenencia, ese sentido de comunidad, ese sentido de ayudar, de colaborar, de contribuir a solucionar algunos de los problemas que nos afectan. No todo está hecho, seguimos en la lucha, seguimos en la necesidad de seguir colaborando, de seguir contribuyendo, poniendo nuestros granos de arena en conjunto con las instituciones del Estado para lograr los objetivos. Allí vemos que hay unas, en el área de salud, bueno, hemos hecho jornada de vacunación, hemos hecho la gestión para el mundo de salud, el Comité de Salud fue el primer órgano, cuando salió a Misión Madre del Barrio, logramos, bueno, censar a 32 mujeres, hemos hecho varios operativos médicos asistenciales, hemos gestionado el acompañamiento de la comunidad por la atención de medicamentos, las instituciones del Estado, y hemos colaborado con los miembros de la comunidad en el traslado a algunos centros asistenciales en caso de emergencia. Lo demás, bueno, lo van a desarrollar mis compañeros acá, les doy muchas gracias por su atención, y les invito a seguir en la lucha, porque los problemas de la comunidad son variados, y necesitamos, a través de este esfuerzo, a través de estos que, de este logro, de este logro, de este gran logro, de este gran logro del proceso bolivariano, de esta gran democracia participativa y protagónica, seguir solucionando los problemas de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es García Ramón, continuando con la exponencia, partiendo de que el quinto motor es la base fundamental de nuestro trabajo, de nuestro proceso, y como el quinto motor lo dice, que es la explotación del poder popular, es la transferencia del poder al pueblo, las comunidades como tal vienen organizándose en consejos comunales, en comités y en mesas de trabajo. Para esto tenemos que tener claro que algunas instituciones vienen adaptando la formación de cada de estos personajes para que el trabajo se haga como se ha venido planificando, como es el proceso. El Consejo Comunal cuenta con una mesa de técnica de telecomunicación e información, la cual cantebe, preside los conocimientos para que los trabajos se hagan conforme a la ley. Bien, tuvimos una apertura de una casa de alimentación en el Consejo Comunal de San José II, atendiendo a 200 personas directa e indirectamente, porque tomando en cuenta que las casas de alimentación son beneficiarios de 180 personas, pero esta casa de alimentación, aparte de los 180 personas, alimentaba a 20 personas que eran las madres procesadoras, que indirectamente ellas tenían un beneficio tanto como monetario, como la accedación a los alimentos. Una creación de una infraestructura, de una casa comunal, como motivo para que la comunidad tenga un lugar donde acudir cuando haya las quejas, cuando haya, que tenga que adoptar algunos problemas para poder solventar con el Consejo Comunal, porque sabemos que los voceros del Consejo Comunal son solamente los que llevan los problemas a las instituciones, porque aún todavía manejamos las gobernaciones y alcaldías, pero tomando en cuenta que el quinto motor es la procedencia, es la transferencia del poder al pueblo, muy poco, ya estamos progresando con el tiempo para que el pueblo mismo tome los problemas y los solventes según a su medida. Pásala por favor. El Consejo Comunal como tal, tuvo varios logros en varios ámbitos, podemos aportar que el periódico comunal del Consejo Comunal estuvo poco tiempo en apertura, ya que no contaba en ese tiempo con recursos económicos y por tal fue un proyecto que incluso está en veremos y que se puede activar gracias a la institución de Cantebé y de Misión de Ciencia y Tecnología. Tenemos una entrega uniforme gracias a las instituciones gubernamentales del Estado, como es la Gobernación del Estado, la Fundación de Fundación del Niño, entre otros. El equipamiento de la casilla policial se logra gracias a la Gobernación del Estado con un oficio directamente al Gobernador hoy día, difunto Jesús Aguilar Tegame. Aprobación de las becas estudiantiles por medio de las gobernaciones. Ya que en este caso la Gobernación del Estado ha aprobado varias becas a los consejos comunales y ha organizado la dotación del equipo de computación de las casas comunales, eso fue un proyecto que llevó las gobernaciones a nivel nacional para que los consejos comunales contaran con un sistema en el cual hicieran las bases de datos para que solventaran los problemas en la comunidad. Pásalo, por favor. Sabiendo que el quinto motor es la explosión del poder popular, es la entrega del poder al pueblo, en el 2007 se crean los bancos comunales en las comunidades con la finalidad de que todos los consejos comunales tengan los recursos económicos para que hagan miniscréditos a las comunidades. En esto, en nuestra comunidad San Oseo, se hicieron los miniscréditos gracias a que las comunidades eran organizadas y que las personas fueron organizadas con minis proyectos para que se unieran entre 5 o 7 personas para que fuera el minicrédito un poquito más amplio. Aprobación de 20 mejoramientos de casas, esto gracias a la Gobernación del Estado y al Gobierno Nacional, se aprobaron 20 mejoramientos en el barrio San José y entrega de 10 casas o sustitución de rancho por casa. Sabemos que el Misión Vivienda viene a todo hogar, esto empezó, Misión Vivienda, con el plan de que a nivel nacional todo aquel que tuviera un rancho fuera sustituido por una casa, una casa digna donde ellos pudieran tener un bienestar bien. Pásalo, por favor. Como lo venía diciendo, todas las instituciones vienen apoyando intelectualmente los conocimientos de los consejos comunales. Como lo dijo la licenciada pasada, ya exponente, ella estaba haciendo énfasis que el trabajo era nutrir a los consejos comunales de conocimiento. No todos los consejos comunales tienen los conocimientos capaces para hacer los proyectos, levantar los trabajos. Y las instituciones han venido poco a poco nutriendo a los participantes de los consejos comunales indirectamente y directamente con mucho conocimiento. En esta vez, Fundacomunar hace énfasis en la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular, ya que en este taller o curso que estaba cumpliendo el Fundacomunar, la función era crear grupos de trabajo, cómo realizar los trabajos, cómo realizar un proyecto, gracias a Fundacomunar se logró y se obtuvo ese conocimiento como tal. Una institución relevante, que es la institución de la Policía del Estado, brindó en varias oportunidades unos cursos llamados Seguridades Comunarias. Tanto así que se crearon las brigadas policiales en cada barrio, en cada comunidad, con la finalidad de reducir un poco la inseguridad en cada comunidad. Las instalaciones eléctricas y residenciales, gracias a un convenio que hizo CanTV con Colpolet, se utilizaron y se llevaron a cabo varios cursos para que los consejos comunales tengan una medida en sí en cuánto podemos ahorrar y cómo podemos utilizar la energía eléctrica. Participación en los encuentros estadales en las mesas de telecomunicaciones. Es importante decir que nuestra comunidad estuvo presente en los encuentros estadales y municipales del Estado. El encuentro regional de estudiantes del 2007. Es importante decir que las comunidades en sí obtuvieron logros ya que pudieron anexar a la nómina del encuentro regional a nivel estudiantil en Misión Sucre en el Estado Farcón. A continuación lo voy a dejar con mi compañero para que le siga tratando más a los puntos. Buenos días. Mi nombre es Alfredo Pérez. Ya para muchos que nos conocemos ya porque también pertenezco al ámbito laboral, a la institución de salud del Estado. Y le doy la más cordial bienvenida. Primeramente, viendo poca afluencia de un encuentro tan importante, de una actividad tan importante para nosotros. Y para toda comunidad también porque esto es para que el auditorio tuviera full, repleto, apreciación personal. Retomando en este mismo orden de ideas, como ya nuestros compañeros ya lo mencionaban, seguidamente en el área de la salud, ya ellos tocaban parte de estos temas. Vamos a hacer referencia más que todo en el área social. Sustituciones, bombillos, incandescentes por ahorradores. Ahí estuvimos en toda la comunidad conjuntamente con las mesas, perdón, la misión energética. Se sustituyeron todos los bombillos en los diferentes hogares y en las diferentes instalaciones, en este caso, póster eléctrico y alumbrado público. Ese fue un trabajo arduo porque fue un trabajo que costó de algo de tiempo y tuvimos el total apoyo también del Frente Francisco de Miranda, que nos hizo el acompañamiento allí en la sustitución de estos bombillos incandescente por ahorradores. También tuvimos la entrega de 500 títulos de propiedad y como ya ustedes lo saben, esto es gestionado por medio de la Alcaldía del Municipio de San Fernando, en este caso por el Magister John Guerra. Primeramente, nosotros contamos con una parte del abogado, el doctor Armando Arevalo Soto y posteriormente con el Magister John Guerra. Seguidamente, nosotros tuvimos mucha actividad deportiva allí porque tenemos muchos equipos en nuestra comunidad y logramos por medio de gestión dentro del Consejo Comunal entrega de equipos deportivos y entrega de uniformes a los diferentes equipos como ya lo mencionaba. Seguidamente, aquí tenemos seguimos mencionando los logros y dentro de los logros también las experiencias. 32 madres incorporadas a la misión Madres del Barrio que acá, hasta ese entonces todavía esa misión no había llegado de acá y fueron muchas madres beneficiar con su grupo familiar, su entorno familiar porque ya vemos que es una comunidad que es bastante numerosa en número de habitantes. Operativos médicos asistenciales, donación de equipos nebulizadores al consultorio de Barrio Adentro. Esto hay que hacer referencia a que es gestión con los mismos recursos que financiaron al Consejo Comunal y nosotros le hicimos una donación como Consejo Comunal al consultorio popular de Barrio Adentro, de la misión Barrio Adentro. Inauguración del Mercadito Comunal que es uno de los grandes logros y grandes beneficios que hemos tenido para nuestra comunidad y las diferentes comunidades donde ya existen. Donación de bolsas de comida mensuales dentro del mismo programa del Mercadito Comunal. Obras y logros obtenidos. Construcción de preescolar Sendero de Luz. En el área educativa por medio del Comité de Educación, el Ministerio de Educación y Cultura se logró la construcción de un preescolar. Gestión de calle Los Pinos ante la alcaldía del municipio de San Fernando. Calle Los Pinos entre otras. Sustitución e instalación de nueva tubería de agua blanca como ya lo mencionaron nuestros compañeros. Y aquí, seguidamente, bueno, aquí en esta lámina se explica por sí sola rápidamente, como ya el tiempo es un poco corto. Ya ustedes pueden ver ya seguidamente con las experiencias y los logros. Entre otras cosas, bueno, podemos mencionar lo más resaltante que es la constancia de bajos recursos económicos. Porque vemos que en las prefecturas de los diferentes municipios son colas interminables. Y para aquel entonces eran colas interminables que las personas y con esta transferencia de poder que nos dieron a los consejos comunales, nosotros elaboramos esta constancia. que tenemos constitucionalmente estamos aptos para entregar esta constancia. Aquí vemos el convenio de instituciones que nos apoyaron para la gestión nuestra. Entre otras cosas, podemos mencionar los cursos dictados por el INSEJAPURES, la misión barrio dentro que ya lo tenemos allí también. CANTEB, que fue uno de los brazos aliados que tuvimos en esta institución y colpo eléctrico. Acá vemos a nuestro comandante eterno, nuestro comandante eterno de la revolución. Vemos todo este legado que nos ha dejado. Sigamos adelante. Aquí tenemos dos pensamientos. Dos pensamientos. La participación popular tiene su vida, su génesis y su campo de acción en la comunidad. por eso vemos que todo nace desde la comunidad, desde lo local hasta lo nacional. Y otro pensamiento para la reflexión y esta es parte de las propuestas y experiencias que nosotros llevamos es, tomando esta palabra y este pensamiento de nuestro comandante eterno, la revolución tiene que avanzar desde abajo con la organización comunitaria para mejorar notablemente la vida de los barrios, en este caso de las comunidades. y esto para que nos llame poderosamente la atención y nos despedimos. Chávez vive la lucha sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!